El palomar de la reproducción de Alejandro, Humberto y Moreto, de los mejores competidores de Santiago de Cuba, podemos ver aquí los animales de reproducción, animales que cría en este momento de reposo, aquí, hermosos animales de gran calidad, si, si, eso yo lo impeto, aquí están los animales, podemos ver los animales aquí, bueno, si no quiere hablarle una coloma a Alejandro, le hablo, calla, podemos ver los animales para que Alejandro vea ahí, mira cómo está la cría, los animales ha sacado, sacamos algunos pichones, y esto es lo mismo, los animales ha sacado por Moreto y por Humberto, para que lo vea allá los animales que tenemos tele para volar este año, así que ya, ya tú sabes, mira, animales preparados para volar el próximo año aquí, sacado por Moreto y por Humberto, para que lo vea, están los niños esperando ya, empieza ahí, el bronceado con sonido de qué? el bronceado mismo, el bronceado mismo, el bronceado, ese hijo de bronceado con una hermana del papi y mamá, él es el, de la de él, entonces, ya ahí está volada con la tomoda guada, ya de la esquina de arriba, se espera aclararse de la tomoda guada, la sesenta que es el bronceado también, en la guada de las aulas, ya está, la segunda que está con el pichón, que está en el río, la mosaica que ya se le sacó cría, se va a coger carreteras también, para ver si eres de aquella cabrón, ya es el 55, tenemos el pichón ahí, le bajo el pichón este, el 55, ese es el papá de aquel pichón, es el pichón, ya es el papá del pichón, y aquí el otro papá de la guada, no, 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 no sabe que está enfermo ni nada, ya, sufre, viendo los animales de la obra, si ha terminado ya, ahí viene Leandro, para que te entretena cosas animales, es slavio. El pecho que hice para allí es como que, el tema es que se lo pondría. Me va a salir a volar ahora. Ese no sale de aquí, como se ve el oro común. Ese de aquí no sale. Ese está la vuelta que viene a decir aquí. Ese parece a decir una que se va a meter la vacuna. Oye, oye. Ese agua se muestra aquí. Ese agua se muestra. No, no hay dos people payout. Ese. Vamos, 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 ¿dónde está el palo? Vamos, 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 vamos. Más educación Mejor que sea Vamos Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.